Ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 8 minutos, qué gusto, en verdad siempre es un gusto y qué bueno iniciar el año con el doctor Luis Antonio de Alba, vocero de la clínica Unilace para hablar de cosas positivas Oiga doctor, ya le dimos una buena vuelta a todo lo que está ocurriendo en México, en el resto del mundo Díganos cosas positivas, por favor, buenos días, feliz año Gracias, igualmente, muy amable Jaime, estamos aquí precisamente muy positivos porque es un cambio de actitud desde el punto de vista de cómo Personal, ¿no? Personal, de cómo ves tú las cosas, pues definitivamente te va a ayudar mucho en el aspecto de salud, sobre todo, ¿no? Porque siempre lo hemos hecho aquí, la salud no lo es todo, es lo único Exacto, oiga doc, ¿y cómo empieza en 2017? La clínica Unilacer cerró a tambor batiente, aquí tuvimos varias promociones A papacho con nuestro auditorio, ¿así lo van a iniciar? Sí, yo creo que sí, yo creo que la gente, pues con todo lo que estamos viviendo, yo creo que es importante que piense Que pues se debe de tener salud, ¿no? Porque si no tienes salud, no puedes trabajar, no puedes ser competitivo Entonces, ¿qué mejor, sí? En estos tiempos difíciles, ¿sí? Que invertir en nuestra salud Porque nuestra salud es muy importante, nuestra salud visual sobre todo Y desgraciadamente puedes decir ahorita, no, es que yo voy a guardar, yo voy a hacer un... Perfecto, guarde usted, pero si tenía pensado usted invertir en su salud visual, pues qué mejor que pensar en OVNI Láser Para mejorar su competitividad, mejorar su actividad en el trabajo, para mejorar todos los aspectos Y a un costo, pues muy accesible realmente ¿Cuáles son los padecimientos, o se puede decir enfermedades que padecen nuestros ojos? ¿Cómo lo puedo mencionar? Bueno, sí podríamos catalogar, por ejemplo, la miopía, que es no ver bien de lejos Como un padecimiento hereditario Ok No tanto una enfermedad, porque más bien es una cuestión genética O sea, es una cuestión con la que ya naces, ¿no? Sino que va incrementándose con el paso de los años Y que puede llegar a ser un factor muy importante en tu calidad de vida ¿Por qué? Porque va aumentando hasta los 45, 50 años, ¿no? Entonces, la miopía, posteriormente el astigmatismo que nos verían de cerca Y luego la hipermetropía, que es ver las cosas distorsionadas Pues son tres situaciones que se pueden combinar astigmatismo, hipermetrógico, miopía con astigmatismo Por eso siempre la insistencia en este importante foro De que usted se haga una revisión oftalmológica y vea realmente cómo está su salud visual Pues con el objetivo de que lo mejore Porque ahora, por ejemplo, lentes Yo me pongo unos lentes, ¿y qué es lo que mejoro? Pues nada más la entrada de la luz, la refracción Pero cuando me los quito, estoy exactamente igual o peor Porque ha avanzado, ¿no? Entonces realmente con este tipo de procedimientos Y les llamamos procedimientos porque No tenemos recuperaciones prolongadas No tenemos problemas de dolor No tenemos problemas de ojo seco Entonces es un procedimiento, no una cirugía Que va a corregir realmente el problema Y que va a evitar que siga avanzando, ¿no? ¿Y cuáles son los teléfonos que ustedes tienen O ponen a disposición del auditorio Para que se pongan en contacto? Claro que sí, con todo gusto Para todos los que nos están escuchando Y todos los que... Porque esto también sale en la televisión Claro, hotel y radio Exactamente, bueno Y a internet A internet, perfecto Entonces el teléfono es el 11-07-107 De la clínica OVNI Láser Que está a su disposición los 375 días del año Prácticamente Nada más cerramos el primero de enero Y el... ¿Qué? ¿25? El 25, sí, exactamente Ah, mire, pero ustedes no tienen fines de semana largos Ni nada de esas cosas Prácticamente no Y abrimos de lunes a domingo Los de lunes a sábado De las 7 de la mañana a las 7 de la noche Y los domingos estamos abriendo De las 7 y media de la mañana A las 2 y media de la tarde De manera que tiene usted La posibilidad de ir en cualquier día Chéquese sus ojos, de veras ¿Tú te sorprenderías, Jaime? ¿Cómo es posible que hay gente mayor de 50 años Que nunca se ha checado los ojos? Entonces ya cuando llega Ya tiene catarata, glaucoma Degeneración macular Problemas oftalmológicas importantes Que el cerebro te compensa, ¿no? Pero pues ya llegan casi ciegos de un ojo, etc Entonces hágalo Es muy accesible Tenemos el 50% de descuento En consulta de valoración oftalmológica Para... En general, ¿eh? No nada más es para ver si eres miope o astigma Si no te revisan todo La cámara posterior La cámara anterior Y tenemos el 20% de descuento En procedimiento Visumax Para miopía y astigmatismo Para todos los que abren en este momento Al 1107107 Apúntelo Le puede salvar la vista Le puede mejorar mucho su calidad de vida 1107107 Teléfono de OptiLaser Estamos en la calle Pestaloce 858 En la colonia Narvarte Casi esquina con eje 5 Sur Entonces es importante Que la gente lo tome en cuenta Como tú dices Apunta el numerito Porque no sabe cuánto le puede servir 1107107 Ahora no hablamos tanto del aparato Y todo eso Pero sí es importante Que se tome conciencia De la relevancia que tiene El hacerse una revisión oftalmológica Doc, permítame invitarlo nuevamente Dentro de dos semanas Para que nos hable De la cuesta de enero De lo importante que viene Para nuestras finanzas También lo importante que viene El tratamiento de nuestros ojos De nuestra vista Y lo que ustedes están haciendo Para amortizar todo esto ¿Le parece? Sí, claro que sí Mira, tenemos convenios Con tarjetas de crédito Participantes a meses sin intereses Convenios con Fonacot Convenios con aseguradoras Y si usted tiene sus créditos Muy saturados Le ayudamos a tramitar Un crédito a 36 meses Con bancos participantes De manera que es Muy sencillo Es muy rápido Y muy accesible Sobre todo Perfecto Es el doctor Luis Antonio De Alba, vocero De la clínica Omnilaser Nuevamente el teléfono Cómo no 1107-1007 Apúntelo por favor 1107-1007 Estamos esperando su llamada Estamos esperando su presencia Lo estamos esperando Con los brazos abiertos En Omnilaser Atiéndase, atiéndase Su vista, atiéndase Sus ojos Vamos a ir con los trascendidos De la prensa nacional En la voz de Brenda Morales Vamos a ir con los trascendidos